Hola amigos, pues nos encontramos aquí en la papelería Tony Pues vamos a llevar una caja Que ya es la letra L Toda la acaban de resellar Venía selladita, así que Vamos a ver si trae aquí el superthage Y ahorita la abrimos ahí en el canal Esperemos que en esta ocasión tengamos suerte y nos salga el superthage shohan Y pues ahorita vamos a seguir con la cacería el día de hoy a ver que nos separa Pero pues vamos a comprar esta Pues recién les acaban de llegar, así que Pues vamos a ver que suerte tenemos Pues ya salí aquí de papelería Tony Ya llevo aquí la caja Vean Acá está un poco más cara la pieza de lo que es el carrito Aquí terminé pagando lo que es Son mil seiscientos treinta y dos Con ochenta y dos centavos Ok, son Pero es la caja Este Que es la letra L Así que vamos a ver que nos Que nos depara esta caja Ojalá ahí salga el Pues el superthage shohan Así que pues ahorita nos vemos cuando Llegue a casa la voy a abrir Y vamos a ver que es lo que trae la cajita Pues ya llegué a casa amigos Vamos a abrir la caja Vamos a ver que es lo que tiene la cajita Esperemos tener suerte en esta ocasión Tiene que venir aquí la Cool Combi El de Batman y el Lamborghini Así que vamos a comenzar a abrirla A ver que es lo que nos tiene esta cajita Como vieron la compré en papelería Antonia Así que pues la volvieron a cerrar El 64 Chevy Nova Que vino en la caja anterior también El Roger Dodger Este casting en lo personal No me gusta para nada El Dragon Tales Vinieron dos Street Greener Y el Mini Card Vino el helicóptero también La Zone In Que esta ya en realidad nadie las quiere El Fast Fish Vino la avioneta Está muy bonito este casting en color blanco con azul Está muy bonito, me gustó mucho la avionetita El Fast Master La Speed Spider La Tarántula La Quit Pit Color rojo con azul Su interior viene en color azul El grupo X24 El grupo X24 La Javi Hitcher Se ve muy bonita en color blanco con la parte esta en color rojo La Land Rover que ya viene en azul La anterior fue en color rojo El Skull Crusher Este carrito brilla en la oscuridad Y vinieron dos Nissan Y vinieron dos Nissan 300 Twin Turbo Es uno de los casting que me gusta Y vinieron dos Vino otro 64 Chevy Nova Vino el 84 Audi Este color se ve muy bonito también Color verde El Hyper Rocket Y el 64 Nova Wagon Gasser Que también vino en la caja anterior El 70 Ford Escort Color negro El Mustang Phony Car El Lamborghini La 56 F100 Es uno de mis casting favoritos Estas dos piezas me tocó encontrarlas en Liverpool La 19 Ford Ranger Raptor La 19 Ford Ranger Raptor Vinieron dos Otra Land Rover El Drift Star El Drift Star Este casting también está muy bonito Es el 91 Mazda Convertible Su interior en color negro El 32 Ford Este es el que debería de ser el Super Treasure Hunt El Street Creeper Pero este es el básico Bueno, es el normal Así que no tuvimos suerte No nos salió el Super Treasure Hunt Vinieron dos Charger Color rojo El Ford Torino Este carro se ve muy bonito Este carro se ve muy bonito también Lo personal me gusta mucho este casting Vinieron dos Vinieron dos Classic 55 Tiene otro 69 Ford Torino Tiene otro 69 Ford Torino El Ford Shelby Este casting también está muy bonito Y el Porsche Y el Porsche Color gris Color gris Este fue el Super Treasure Hunt anterior De la caja anterior El Charger Vinieron dos Vinieron dos Vinieron dos Vino otro Porsche y por aquí viene la Cool Combi color blanco con azul el Mercedes el Ford y vean aquí está el Lamborghini el tan esperado Lamborghini vean que chido está viene muy bien detallado el carrito y vinieron dos el centenario Lamborghini el Corvette color azul con su interior en blanco vinieron dos Bone Shaker vean este casting también me gusta mucho es el Acura también está muy bonito este casting vinieron dos de este modelo y también vino otro Corvette el 55 Chevy Gasser también que viene una pieza solamente también es una de las piezas que estaba yo esperando es uno de los casting que me gusta mucho este vino un BMW también solamente vino una pieza también está muy padre este casting en lo personal me gusta mucho el Fast Gassing y por aquí viene el de Batman y el Treasure Hunt básico vean el de Batman me gusta más que el el anterior que vino en color gris este color negro con esas llamas en color azul se ve mucho más bonito bueno lo personal me gusta más chequen este es el Treasure Hunt básico que también es un pues un buen modelito un buen casting me gusta mucho este hay muchos Treasure Hunt básicos que en realidad los modelos pues no no están tan bonitos pero este en lo particular sí está muy padre pues no vino el Super pero vino el el básico el King Kuda también se ve muy padre el casting color gris vino otra Zoom In el I Believe y otro Dragon Tales y estos dos que en realidad no me gusta para nada este casting y vino una Diaper Drager pues es todo lo que trajo la caja amigos ahorita les voy a enseñar mis piezas que estaba yo esperando de esta caja de la letra L pues no he podido conseguir nada de estas piezas más que las piezas que les mostré son las únicas piezas que he encontrado así que ahorita les voy a enseñar mis piezas favoritas de esta caja y espero poderlas también encontrar colgadas pues les voy a enseñar mis piezas favoritas de la caja L algunas pues son repetidas que salieron en la caja anterior pero primero les voy a enseñar las piezas que encontré bueno las únicas tres piezas que encontré en Liverpool que es esta la 56 Ford que encontré una y en esta caja L pues me salieron dos también encontré el 64 Chevy Nova que también me salieron dos en esta caja ahorita y también encontré el 64 Nova Wagon Gasser que también me salieron dos ahorita en esta caja estas son las únicas tres piezas que yo he encontrado en tienda que me han pedido que muestre yo lo conseguido de mis cacerías durante el mes como lo venía haciendo pero pues no ha habido mucho en tienda así que pues no tengo mucho en realidad que mostrarles recuerden que también compré la caja J así que pues prácticamente vieron lo que lo que obtuve ahora les voy a enseñar las piezas que en lo personal me gustan de esta caja L pues obviamente me hubiera gustado haber encontrado que es el Super Treasure Hunt que es este el modelito no me salió voy a seguir en mis cacerías a ver si lo puedo encontrar colgado y si no pues a ver si nos animamos a comprar otra cajita de ahí sigo con el que es el Treasure Hunt básico que pues tuvimos suerte y al menos nos salió el básico que es este está muy bonito este 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 modelito ya les voy a enseñar mis Treasure Hunt básicos que tengo ahí continúa con el tan esperado Lamborghini Centenario que está realmente está hermoso el carro está muy precioso el carro ese color gris se ve muy padre y con esos rines y vinieron dos en esta caja pues de ahí voy a seguir con el que es el Mercedes que también viene muy bien detallado de hecho trae hasta la placa pueden ver ahí su plaquita tanto en frente como atrás y vinieron dos ahí voy a seguir con el Porsche Panamera también viene muy bien detallado ahí voy a seguir con el que fue el Treasure Hunt básico de la caja pasada el Double Charger también se ve muy padre este casting que también vinieron dos pues de ahí voy a seguir con el que es el Acura que también me gusta a mí en lo personal también viene muy bien detalladito el Nissan 300 Twin Turbo en color rojo me gusta más este que el anterior que vino en color blanco vinieron dos también ahí voy a seguir obviamente con los que me gusta coleccionar que es el Cool Combi la anterior que es la azul pues me tocó encontrarla en Liverpool le voy a seguir con el el de Batman me gusta mucho este casting le voy a seguir con el 55 Chevy que vino solamente uno por caja tanto la Cool Combi como el de Batman vinieron solamente uno este va a salir en la caja que viene también la Cool Combi y lo que es el Batman también va a seguir saliendo en la caja que viene y de ahí voy a seguir con el 2016 BMW que en lo particular para mi el carro está completito no le hace falta nada hay muchos que pues dice que le faltó el detalle de atrás tanto enfrente para mi realmente así como está se ve muy bien pero vino solamente uno por caja el Mazda también que vino uno por caja el Force Corp vino uno por caja el King Cuda también vino uno el Audi ahí sigo con el Ford la Ford Ranger y el Classic 55 pues estas son mis piezas favoritas de esta caja voy a seguir en mis cacerías espero que les guste el video amigos no se les olvide suscribirse comentar compartan los videos dejen su like y nos estaremos viendo en la próxima cacería y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.